¡Gracias! 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 El agua de ese río es como un grito de libertad, es como un grito de libertad. ¿Quién quiere aprender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre, el tiempo que estoy queriendo. ¿Quién quiere aprender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre, el tiempo que estoy queriendo. No eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá. ¡Gracias! 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 Gracias.